Bueno, tengan todas y todas muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Hernández, pues este día vamos a compartir un poco sobre qué son los movimientos sociales en la sociedad salvadoreña y bueno, espero que este es un poco de reflexión acerca del paso de la historia y sobre ese tipo de movimientos, o sea, de su interés. Vamos a iniciar, pues, recordando un poco el hecho de que después de todo lo que hemos venido recorriendo a lo largo de distintas videoconferencias, es importante reconocer el hecho de que todos estos acontecimientos históricos difíciles, tan sangrientos, tan llenos de, pues, de devastación en realidad, tienen también nacimiento o influencia dentro de la misma sociedad en otras vertientes, una de ellas son los movimientos sociales, que son la respuesta a este tipo de acontecimientos históricos que ha llevado tanto a una sociedad tan sufrida como la que tenemos. Entonces, para iniciar, vamos a decir que bueno, el salvador de la posguerra heredó, contrariamente a lo que debió de ocurrir, de un pueblo trabajador con un muy poco nivel de organización sindical. La finalización del conflicto, la firma del acuerdo de paz, llevaron a la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, a considerar inconveniente la continuidad de la lucha de calle y a orientar con, y desde su base, el manejo de un lenguaje y de unas acciones conciliadoras. Pues miren, a pesar de que es, vamos a conocer sobre qué son los movimientos sociales, lastimosamente, después de haber pasado una guerra civil, es lamentable el hecho de que, pues bueno, se esperaba de que entonces con una conciencia más amplia dentro de la sociedad existiera el espíritu de la organización, pues estamos viendo que no fue así. Ahora, en las décadas de los 70 y 80 y 90, las justas de los movimientos sindicales y sus reivindicaciones laborales, económicas, sociales, eran reprimidas y los dirigentes amenazados, perseguidos, capturados, torturados, asesinados y desaparecidos. Empezamos a ver ya un contexto oscuro acerca del nacimiento de estos movimientos, y es que en toda esta parte de la década, como ya hemos venido observando, en la sociedad salvadoreña, se dan, vea, sin fin de acontecimientos y de lucha y de entrega prácticamente debilas personas constantemente en la lucha de tener estas reivindicaciones laborales, económicas, sociales. Ahora, miren, esa incorporación de los más avanzados contingentes de trabajadores y trabajadores organizados y sindicalizados en los movimientos políticos militares de la liberación nacional se tradujo en que en los últimos años, en la pérdida de capacidad de la liberación nacional, de la liberación nacional, de la liberación nacional, y más recientemente, del tratado de libre comercio con Estados Unidos y acuerdo de asociaciones que se negoció con la Unión Europea. A pesar de que estos esfuerzos y todas estas luchas de muchos sectores de la población se han hecho presentes a lo largo de la historia, pues se volvió en realidad prácticamente una parte en donde nos dejó sin la capacidad de poder ahora luchar propiamente con cosas que siguieron pasando a lo largo de la historia, que fueron desgastando mucho más la economía, las condiciones de calidad de vida para toda la población. Parece que, lamentablemente, a pesar de que estos sectores venían de una posguerra, no han sido totalmente ni escuchados, ni la organización ha podido solventar todas estas partes de ajustes estructurales, el neoliberalismo, y como tratado, que ayuden a mejorar este estado social en el que nos encontramos todos. En las últimas cinco de de 1960 a los 2006, nuestros países entró, bueno, nuestro país entró en una social internacional, en todo este paso de la historia, ¿verdad? Pero, de nuestro país, pero que intervienen también dentro de la, de esta dinamica, también hay otros que son de carácter interno, cuyo es desde el siglo XIX hasta lo largo del siglo XX, y estamos hablando de 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 1960, estamos hablando desde cambios de la actividad económica principal que tenía el país, porque era un país agroexportador, a cambiar a un país industrializado, industrialización, pasó, que aquí vienen estos factores estructurales fuera de nuestro país, pero que siguió la tendencia dentro de nuestro, las depresiones, vea, la depresión que hubo, las rebeliones de los campesinos, el golpe de Estado militar, los conflictos bélicos con otras naciones, la guerra civil, que vinieron estos cambios estructurales, la, el nuevo, y muy bien, entonces, todos estos, vea, son parte de estos, de este carácter interno que ha atravesado nuestro país. Muy bien, eh, quiero saber si tienen hasta el momento algún comentario o pregunta. Bueno, entonces, yo tengo una pregunta entonces para hacerles. ¿Qué tal si alguien me puede contestar qué fue lo que heredó el salvador de la posguerra? ¿Algún voluntario o voluntaria que me pueda contestar esta pregunta? por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Y la, de la posguerra, la delincuencia? Sí, puede ser. Bien, gracias. ¿Alguien más que quisiera? ¿Se recuerda el inicio yo les puntualicé el hecho que era lo que había heredado el salvador de la posguerra? Miren, y lástima que ya casi terminando estamos y no vamos a hablar de la violencia. Lástima. Pero... ¿Hay problema en desigualdad de social? Sí, 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 claro. ¿Podría ser también la división de la sociedad? En parte, pero en realidad las clases sociales vienen desde mucho antes, no de la posguerra. Yo les puntualicé que había algo que heredó el salvador y recordemos un poco sobre qué estamos hablando, sobre movimientos sociales. Había algo que heredó el salvador después de la posguerra. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, les voy a dar el tip, miren, lo que heredó el salvador después de la posguerra fue un bajo nivel de organización sindical que les decía yo contrario a lo que hubiésemos pensado porque atravesaron y el principal como lo que se tuvo que haber dejado una guerra es el hecho de que a pesar de esta inconformidad de un bando y del otro que la organización es la herramienta mejor para poder darle lucha a lo que se ha informe les decía yo que fue bajo nivel de organización sindical y que era lamentable también les quería hacer una pregunta sobre cuál creen ustedes que es el objetivo entonces de las luchas sindicales cuál será el objetivo sería velar porque los derechos de los trabajadores se cumplan o si hay alguna injusticia abordarlo por ellos gracias y claro que las reivindicaciones laborales económicas y sociales vean se busquen que se les den pues validación dentro de todo este sistema social ¿sí? hola por ahí hay alguien que quiere participar bueno no se preocupa y cuando se pueda pues puede hacer su comentario o dar respuesta a otras preguntas bueno vamos con la presentación vamos a empezar entonces conceptualizando que son los movimientos sociales y para ello hay que empezar pues por la vertiente ¿verdad? de dónde es que nace esta esta definición mire yo les traigo a Mario Diani que en su intento de sistematización del concepto sobre movimiento social destaca cuatro enfoques teóricos dedicados a este tipo de fenómenos primero sobre la teoría del comportamiento colectivo ¿ya? ¿qué quiere decir esto? muy bien que este es parte de un de una teoría de explicar todo tipo de comportamiento colectivo esto que dice el Scherman Tornem y Cullen son como los precursores de esta teoría es donde sale esta definición de movimiento social también la movilización de ya de McCartney y SALT ya también ella lo que habla de que considera que las actividades propias de los movimientos sociales es la política por otros medios es un esfuerzo racional y estratégico de la gente común para cambiar la sociedad política sobre eso hablan ellos también la teoría del proceso político tiene que ver con esta teoría de la movilización de recursos que les decía pero su estructura social es importante de que el desarrollo de los movimientos sociales existan oportunidades políticas y bueno las teorías de los nuevos movimientos sociales son una forma colectiva de acción para contestar a los abusos del poder económico o político el cual involucra procesos de autoconciencia para crear entidades humanas y sociales libres de la nominación del Estado esto habla Teorini y Melucci estas teorías solo nos ayudan para poder saber de dónde vamos a entender esta definición pero a partir de estos cuatro enfoques extraemos cuatro aspectos comunes que se refieren a la dinámica de los movimientos sociales y que se utiliza para su definición de concepto estos cuatro aspectos que son bueno que son redes informales de interacción porque digamos estos grupos de personas ya son digamos que a lo mejor no estén conectadas por ningún tipo no son consanguíneos no son conocidos no son pero hay algo que los hizo ser un grupo entonces son redes informales de interacción la creencia y la solidaridad son compartidas claro para que este grupo de personas se identifiquen con algún objetivo en común deben de tener ideales vamos a decir utopías y estas creencias parte de que se solidarizan con esa causa para poder ser este tipo de grupo entonces la creencia y la solidaridad compartida de eso es uno de los aspectos comunes la acción colectiva desarrollada en áreas de conflicto entonces todo esto que los ha hecho unirse como grupo y ser una acción colectiva se desarrolla ya sea de una forma estructura de grupo y todo ya sea de una forma que puede ser pacífica o conflictiva como surge la dinámica de acción hoy fue la institución otra vida pero de la espontaneidad de de aquello de que no tenemos una relación con aquel tipo de personas conocidas en algún momento en algún espacio en alguna actividad y que conformamos un grupo con creencias y solidaridad que nos congrega que nos agrupa que nos lleva a tener este un objetivo en común fuera de las esferas institucionales y pero y que los procedimientos habituales de la vida social que notan algún tipo de dificultad de digamos se están por lo menos esta lucha constante de la cuestión del agua ya personas que se han identificado con porque claro nosotros vivimos dentro de la capital de San Salvador y que habrán algunos aquí que quizás viven fuera y notan el hecho de que si viven cerca de las represas de los lugares en donde se extrae el agua son fuentes limitadas no son fuentes de entonces se necesita fuertemente una ley del agua entonces son procedimientos habituales de la vida social aspectos que nos involucran a todos pero no todos nos identificamos con la causa pero si son de la vida social ahora ¿cómo se define un movimiento un movimiento social? pues bueno es un proceso de reconstrucción de una entidad colectiva fuera del ámbito de la política institucional por el cual se nota se dota de sentido certidumbre a la acción individual y colectiva en la articulación de un proyecto de orden social ahora ¿qué son las características de los movimientos sociales? se tratan de redes de interacción entre los individuos grupos y organizaciones estas ya son características poseen una identidad compartida un sentido de pertenencia a los que se aglutinan a este grupo en concreto se organizan a partir de una problemática un conflicto común que los aqueja también desarrollan estrategias acción colectiva para lograr cambio en el orden social sus integrantes mantienen vínculos estables que perdonan por el tiempo estas son características de ya de los movimientos sociales entonces vamos a decir que algunos autores van a distinguir tres tipos de reivindicación que situados en la organización social luchan contra el poder hay también otros que son políticos que rompen con las reglas del juego al atacar el control de los intereses de la clase dominante los movimientos sociales de clase muy bien les mencionaba de que existen tres tipos algunos autores van a distinguir tres tipos de movimientos sociales los de reivindicación los políticos y los movimientos sociales de clase que que son los de reivindicación que situados en la organización social contra la lucha al poder los políticos que rompen con las reglas del juego al atacar el control hegemónico del sistema político y los intereses de clase dominante los movimientos sociales de clase que luchan contra un adversario para apropiarse y controlar los medios de producción de la sociedad atacando el poder estos son tres tipos de movimientos sociales comentarios hasta el momento con esta parte de la algún tipo de comentario pregunta qué silencio hay ahora pues bueno entonces si no tienen comentarios o preguntas al respecto yo tengo algunas preguntas veamos será que alguien me puede ayudar y me podría mencionar y a lo mejor comentar sobre dos enfoques o un tal vez recuerdan uno o dos enfoques teóricos respecto a la conceptualización de los modelos sociales no sé si es la teoría del comportamiento colectivo sí sí muy bien la teoría de la movilización de recursos la teoría del proceso político perfecto gracias se recordaba de tres a ver si alguien más se recuerda sobre qué eran estas teorías muy bien entonces tengo otra pregunta también tal vez si me podía mencionar entonces cómo definíamos movimientos sociales es un movimiento que está conformado por un cierto número de personas y busca una causa o un objetivo común a corto o a largo plazo muy bien sí sí valia muy valia su definición alguien más que podría ayudarnos con la definición que es movimiento social por el chat te escribe M.G. Medrano y te lo voy a leer sí dice que es un conjunto de personas que luchan para defender un bien común perfecto sí puede ser un aspecto importante de la definición de un movimiento y este me decía ya hace rato estaban preguntando cómo se llama el tema discutir movimientos sociales en la sociedad salvadoreña gracias a mí en el tema de discusión me salió otra cosa lo siento considera que era necesario un cambio total del modo de producción agrícola o uno industrial voy a contestar voy a retomar esto considera que era necesario un cambio total del modo de producción agrícola a uno industrial no pues miren lo que pasa es que a lo mejor un cambio de la producción siempre iba a ocurrir aquí habría que hacer un análisis en realidad en realidad si es el cambio de un beneficio y lamentablemente este el cambio pues no fue de gran beneficio entonces se fue decayendo un poco la cuestión de porque nosotros somos totalmente agroexportadores había alguien que pregunté que necesitaria un cambio total de producción y no industrial y yo le decía de que se iba a dar en algún momento de la historia lo que pasa es de que que tanto en realidad beneficio este cambio los granos ni para la población salvadoreña entonces si no podemos cubrir la lógica sería una buena economía sería de que cubrir primero por lo menos los granos básicos para toda la población saber que tenemos la capacidad de producir granos para cubrir la demanda de la población salvadoreña como primer consumidor pero aquí hay algunos productos por ejemplo llegamos a hacer la cuestión de en café llegamos a hacer pues unos buenos productores y exportadores de café y actualmente el mejor grano sale hacia afuera no se queda acá adentro ya no queda en la economía salvadoreña porque obviamente es el costo bueno entonces ejemplos como eso pasan a lo largo de diferentes productos y claro debería en realidad ver no se pero el cambio también vea muchas cuestiones económicas entonces viene un gran un gran un gran problema pobreza civil day delincuencia yo creo que esta fue la respuesta que pasó uy me pregunta alguien que pasó será que me fui no se le cortó un momento nada más pero ya está normal si sigo teniendo baja intensidad de la de la red que terrible bueno como les repito si me voy me esperan por favor bueno este le decía estoy dándole respuesta un poco ah me contestó ya si si tiene algún grupo donde manden pdf alguien pregunta pues más que un más que un grupo voy a aclarar aquí hay una plataforma someta 789 arroba gmail punto com es una plataforma donde usted puede ingresar y puede pues ingresar a cada uno de los foros activos que hay y en donde está incluida esta temática de movimientos sociales en donde usted puede encontrar materiales preguntas y puede hasta sostener pues diálogo por medio de mensaje con algún tutor de grupo en donde usted esté asignado para poder pues seguir la dinámica de la temática si bien le contesté a su meta sobre esto del grupo fíjense que esto de dónde será el examen por favor verifiquen la plataforma ahí estará calendarizado el día en donde usted se va a someter a la prueba muy bien alguien me decía son personas que buscan un cambio en la sociedad para la vida digna y para que se respeten los derechos sí claro a ver muchas gracias pues bueno vamos a regresar entonces a la presentación y vamos a seguir con con la temática que nos nos congresa ya entonces vamos a ver que la realización económica y cultural tienen influencia en los movimientos sociales pues bien dentro de los múltiples efectos alrededor de la historia y acontecimientos relevantes habrá que desarrollar la globalización que se refiere a la creciente integración económica independiente de economías nacionales regionales y locales a través de una intensificación de transición en capital así como también de implicación en la cultura y para esto vamos a puntualizar en los planteamientos el primero las consecuencias de la globalización definida como la consolidación de megas empresas líderes en tecnología y la maximización de la producción en los mercados mundiales simultáneos han sido identificadas en la calidad ambiental y la calidad de vida ¿qué quiere decir con esto? que bueno todos aquí cambia un poco la perspectiva y si bien creemos grandes construcciones pero que no tienen nada que ver con la calidad ambiental de un país con la calidad de vida de cada ciudadano salvadoreño de cada salvadoreño pues bueno ese es un problema y que existen personas que no están de acuerdo con el hecho de que esto no es parte de un desarrollo el desarrollo va orientado a cambiar la calidad de vida de las personas y esta calidad de vida no va a mejorar en la medida que aquellos indicadores como la pobreza la exclusión la violencia y todos estos problemas que nos vienen acuñando desde mucho tiempo se le van dando una respuesta real entonces esta globalización tiene que ver tiene grandes influencias claro en los movimientos sociales todas esas digamos de la globalización hacen todas estas exigencias de los movimientos sociales porque obviamente todo en lo que la globalización se centra que son estas consolidación de megas empresas líderes en tecnología y en producción están degradando el hecho de la calidad ambiental y la calidad de vida entonces claro que tiene unas afectaciones directas miren de este modo Singapur destaca como el país más globalizado Norteamérica sobresale como la zona con mayor poder de compra México se encuentra en el primer lugar de inmigrantes e Irlanda repunta con un crecimiento sustentable pero con crecientes problemas ambientales entonces todos estos países ya que decimos son desarrollados tienden también a pensar de que su modo su forma ya su tipo de economía global también es la respuesta hacia países como los nuestros cuando en realidad sin embargo miren en Asia Latinoamérica y Europa la globalización consolidando los efectos dominó o sea uno tras otro han ido cayendo definido como los mátiles en un mercado accionario y disculpen un poco relacionados con ella pero todo eso tiene que ver con toda la cuestión económica con otras economías emergentes como las de Singapur Corea Malasia Hong Kong Taiwán que tuvieron también el efecto en Taiwán tuvieron el efecto dragón en México el efecto tequila Argentina el efecto tango en Rusia el efecto botra ¿qué son los grandes depresiones que han tenido estos países los grandes efectos económicos que los han llevado a problemas de depresión económica serios así se los voy a resumir si entramos en cada efecto que ha tenido cada uno no terminamos entonces se los resumo así entonces ahora les deseo esta es de socialización entonces la de la cultura para clandermans las estructuras sociales lo que encibe como creen y influyen en la que tienen lugar en las organizaciones de los movimientos si acuerdan que les explicaba que una de las características que tenían los movimientos sociales eran estas creencias y solidaridad compartida ahora vemos que culturalmente en la aspecto de la no y según lo que dice clandermans que lo segundo explica lo primero les explico qué quiero decir con esto pues bueno las creencias que se forman en esta interacción en estos grupos ya son forzosamente creencias compartidas ya y por ello tienen una existencia independiente de los concretos es decir que si bien esta este un ser un organización o si se considera un movimiento social pues bueno tienden a ser tanto lo llevo a ser un grupo pero que esto se volvió ya parte que se volvió colectivo también es un objetivo individual ya ahora vamos a revisar un poco del contexto socio histórico de los movimientos sociales salvadoreños yo les voy a explicar un primer momento histórico ya que es la crisis política de la de los 60 y los 70 pues miren desde mediados del siglo 20 la revolución tecnológica y la científica inició la era digital e hizo culminar la era de la modernización vea inició en Europa en los siglos 17 y 21 con la revolución industrial se inició la era postindustrial y la postmoderna y los indicadores de cambio fueron estos miren que empezó la carrera espacial y el surgimiento de empresas internacionales que quiere decir esto de la de la pues bueno esta carrera espacial fue la punta entre Estados Unidos y la Unión Soviética de ahí por los años de 1955 y 75 ya que lo que pasaba es que ellos se disputaban el poder ya y el control sobre la conquista del espacio esto era la carrera espacial y crea todo este nuevo surgimiento de empresas internacionales que nacen en todas las esferas del planeta y que posteriormente vamos a ir conociendo después por esta esfera también otro indicador fue la guerra fría posterior y menos 69 y 5 dentro de este periodo porque bueno ese el grave problema de la carrera no el efecto invernadero y es crisis sería ahora viene también a el tradicional modelo económico de todos los anteriores eran prácticamente externos pero uno que es muy marcada es la transformación tradicional de ese es un indicador como ley y el hecho de que el médico ya hasta que tiene efectos se producen abastecimiento de el problema si no consultemos algún índice de su principal objetivo es cumplir la producción de su población pues miren estos factores internos crearon las condiciones objetivas y subjetivas para el surgimiento de los movimientos sociales o movimientos populares revolucionarios estos impulsaron un ascendiente proceso revolucionario contra la porque si o contra esa división de clase ya mencionada su gobierno y dictadura militar apoyada por los eeuu que ejecuta un proyecto contra revolucionario de la lanza contra el progreso estos procesos perfilaron claramente la lucha de clases algunos estudios sobre movimientos sociales señalan que este movimiento es entender que los frentes políticos de masa creados a partir de organizaciones especializadas de campesinos obreros maestros pobladores y estudiantes que tienen una unidad y vínculo orgánico con frentes políticos militares clandestinos buscan romper la lógica capitalista muy muy bien comentarios voy a salirme de la presentación para para poder ver a veces por aquí estamos en una tercera fase de preguntas de comentarios 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 o preguntas alguien me dice el salvador en el salvador el surgimiento de estos fue pues miren hay yo solo les estoy contando la primera primera fase socio histórica de los movimientos y estoy hablando de 1960 aunque hay algún tipo de grupo organizaciones aún ONG que vienen de contextos históricos mucho más antes que este tiempo hubieron muchos grupos y organizaciones antes de periodos históricos mucho más antiguos entonces dar como una fecha no sino que fueron surgiendo en diferentes momentos o contextos históricos de la historia salvadoreña mientras alguien me hace algún comentario pregunta someta perdón me fui un momento me dijo que dijo del grupo no no sé no sé mucho al final voy a hablar acerca del grupo si andrea maría castellón igual si todavía sigue por ahí al final voy a aclarar esta aclarar estas dudas algún comentario si no tengo un par de preguntas que quisiera ver si si me contestan pues bueno tengo una pregunta para ustedes qué relación tiene la globalización económica con los movimientos sociales Diana Moreno ¿La relación es que tienen creencias compartidas? Esta es respuesta a otro tipo de pregunta Veamos La globalización ¿Qué relación tiene la globalización económica con los movimientos sociales? Perdón, me está llegando un poco tarde A ver, me dice ella ¿Cuándo fue la revolución francesa? ¿Se considera movimiento social? ¿Qué relación profundizó la desigualdad? Pues, bien Para considerar si un grupo es o no es un movimiento social Habría que tener claro un poco las características Si cumple con algún tipo de movimiento en específico De personas que ya teorizaron sobre la revolución social A lo mejor Y, digamos, la revolución francesa fue un conflicto social y político En diversos periodos de violencia y convulsión en Francia Entonces, a lo mejor Si nacieron de ese conflicto social Movimientos sociales Pero categorizar si la revolución francesa fue un grupo Híjole, tendríamos que examinar muchos elementos Para darles a esa categoría Pero, mientras tanto, podríamos En la revolución francesa pudieron haber nacido movimientos sociales Pero no categorizar la revolución francesa como un movimiento social Me dice Someta Son redes de interacción Me está dando usted respuesta a la pregunta que yo he hecho ¿Qué relación tiene la globalización económica con los movimientos sociales? Vean, yo puntualicé en una idea clara sobre qué ¿Qué es la globalización? ¿Y por qué tiene efectos en los movimientos sociales? Les voy a ayudar un poco con esta pregunta Y era el hecho de que la globalización Tiene efectos porque es práctica De muchas situaciones de inconformidad en la sociedad Entonces, ahí nacen este tipo de desigualdades Incumplimiento de derechos Y para ello les voy a, porque me gustaría que les quedara como claro esta idea ¿Cómo se define la globalización? La consolidación de empresas líderes en tecnología Y la maximización de la producción en el mercado mundial Han sido identificadas también En la calidad ambiental y en la calidad de vida Le decía yo que estos factores Que la globalización Ha dado auge A empresas En tecnología En cambiar el proceso de producción Para hacer que todo sea mucho más rápido Y que pueda importar lo más rápido posible Que es Porque en algunos países puede ser Algo De desarrollo Existe Para otros No Ahora ¿Sobre qué implicaciones tiene la globalización? Vean dentro de los movimientos sociales ¿Tiene relación con el capitalismo? Claro Claro que tiene relación con el capitalismo Acuérdense que el capitalismo Está Pues diseñado para que aumenten los grandes capitales No para que aumenten sí la calidad de vida O se hagan proyectos O mejores leyes Para la protección y la calidad de vida de cada ciudadano Entonces No, vean Sí tiene relación con el capitalismo Claro Los dejo con A ver si alguien me puede Una última pregunta ¿No? Tal vez Yo mencioné algunos indicadores Socio-históricos Que influenciaron En los movimientos sociales A ver si alguien me podría contestar No, vean 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 Gracias. 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 Agradezco mucho. Claro que sí. Estos son indicadores. A ver, la crisis medioambiental. Perfecto. Que. 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 es política y los movimientos